Más vivida, una historia jamás contada, y la música jamás tocada, una amianza en este momento. En la historia de la humanidad, excelencia es la meta mundial, una meta que se logra con esfuerzo, sacrificio, trabajo, amico y dedicación. Y es aquí donde llegamos con el poder de la música, mostrándole lo que somos capaces de hacer. Lo decimos fácil, pero lo harán los mundos mejor. Y así se escucha la misma tierra. ¡Anda a la misma tierra! 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 Es el amor porque siempre es el amor La tristeza Y aunque el interés se me saldrá bien Me siento en mi alma sin rompa y sin... Toda la trayectoria, el don Poder, toda experiencia Nos llevan a un solo destino El costo de nuestra gente Y los vergüenza se quedan en el pasado Y los felices regresamos y golos Corazón, corazón, corazón Oye, estamos aquí Demostrando que la tierra de tambora Es la misma que representamos día a día Es la misma tierra plagada de talento puro La grisna tierra Más que sufre la misma culpa Que te he hecho sufrir Y la experiencia de alocada y apasionada La grisna tierra Más que sufrirá la misma tierra Más que sufrirá hacer el chido de nosotros La grisna tierra Y chiquita en un sentido de alegría es mi vida ¿Acaso llena el oso donde quedamos? ¿Seremos tú? Más que sufrirá la misma Por escucharte cuando me necesitabas Porque no fueron suficientes Al mundo le entregamos La octava de la villa El chiquita en un sentido de alegría es que eres tú Eres mi sueño, eres mi octava para brillar Es una de ver la selección Diecisiete armas Un escenario Que son mu聞onos Y es marjera Es marjera Es marjera Es marjera ¡Gol Daniel! ¡Gracias! 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 Por Dios ¿Qué dices si volvemos a empezar por Dios? Si no estoy lleno tus carices y tus besos ¿Qué dices si respondes con un sí? Estarte acariciando solo te va a decir No encuentro la salida y me siento y me olvidé Pero hay mucho de lo que estoy sintiendo Si me dices que sí, vas a ser muy feliz Y no se sabe lo que es este viejo Deja que no te besa Deja que no te pase lo que es cosita La mala de la oportunidad Quiero que sientas la diferencia Porque mi amigo del amor Antes no se va como un día Y su fe de pena sin dolor Acá amargada ya sé que en el pasado ¿Qué dices de esa pasión? ¿Qué dices chiquitita? 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 Y eso rima por él, o sí, por él Vamos a continuar con más canciones Con los tiempos que es el 27 de abril El que no puedo insistir Se lo suelen fuerte, ¿no? Tu voz es muy adentro Con los tiempos que nunca se apagó Tu voz es muy adentro Que nunca se apagó Y el grito de las mujeres ¡Arriba por él, o sí, por él! ¡Arriba 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 por él! Que no puedo resistir Como dice, fuerte, dice ¿Qué voy a decir? Porque no hicieron que se salga Una noche eterna Que cuando me hizo Me olvidar No es posible olvidar Mónica es de su mamá Y ahora tengo que lucir Al hombre bello que yo sentí Deberé ser hoy de él Y tú, de su luz Y tú, de su luz Y tú, de su luz Cuanto tiempo sirví ¿Qué te has hecho? 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 Atención, a la gente también con el amor de mi amor, de mi amor, de mi amor. Y es mi herida y merece empezarte al bien, es decirte en mi cama, si no te hiciste nada. Pero si a tus días cuando te me arriesgo, no aciertas mis ganas como a ti, no hacía. Y es mi herida y merece estar junto a ti, no me importa tu vida, mi gracias sería. Y es mi herida y merece estar junto a ti, no me importa tu vida, mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor. Atención, a la gente también, me importa tu vida, mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El becerro no va mal 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 Porque lo vas con lo vino Mi chivita lo mantiene Mi chivita lo mantiene Y con lo género en el camino El becerro no va mal El becerro no va mal El becerro no va mal No hay problema Se oye y bailan bien machina Y siguen piseando bien machina Siguen pasando bien perrón Bien perrón ¿Cómo vamos a avanzar con más tensiones De lo que tenemos ahí preparado para todos ustedes? ¿Qué dice? ¿Cuánto lugar están pidiendo las cebitas tocaditas por ahí? 100% banda Pero vamos a avanzar con más tensiones De lo que tenemos preparado para todos ustedes Con las grabaciones del segundo material discográfico Se llama Dos locos que se llaman This is a recipe Esa boquita me trae vuelto loco Se ha convertido en el mejor de mis santos Esos ojitos me traen bien acelerado Es tan bonito estar a tu lado Tú me emocionas con una sonrisa Decir que me amas es mi frase favorita Y solo el hecho de tomarte de la mano Hace que me sienta El más afortunado Es tan bonito saber que también me amas Que mi cariño no nunca me desvuelve Es tan bonito que seas parte de mi vida Y si volviera yo a la ser me gustaría Que fueras tú quien me despierte en las mañanas Porque tú no es todo lo que yo buscar Es tan bonito darme cuenta que tú y yo Somos los que se aman Tú me emocionas con una sonrisa Decir que me amas es mi frase favorita Tan solo el hecho de tomarte de la mano Hace que me sienta El más afortunado Es tan bonito saber que también me amas Que mi cariño no nunca me atornará Es tan bonito que seas parte de mi vida Y si volviera yo a la ser me gustaría Que fueras tú quien me despierte en las mañanas Porque tú haces todo lo que yo buscaba Es tan bonito darme cuenta que tú y yo Solo los locos que se aman No, 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 no No, 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 no Como te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho, desde el día, tú me entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mi vida. Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sobre mi vida. Como te veo en tu carita, derrasada por el llanto y la tristeza, porque no podía más sufrir. Como te explico, que necesito estarte haciendo sobre mi vida. Y que me diste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Como te digo, como te explico. Yo necesito estar naciendo solo de ti Con tu perrita destrozada por el lleno y la tristeza Porque me podría sufrir Te bendice con él, te bendiría Que hay un momento que no esté pensando en ti Y te bendice con él, te bendice con él, te bendice Que hay un momento que no esté pensando en ti Y te bendice así como no me queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti ¡Oye, yo no lo puedo! Y con la novedad que ya tengo otra vieja, compadre ¿Dónde eres? Es de aquí, de Moreno, viejo 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 ¡Oye, yo no lo puedo! ¡Oye, yo no lo puedo! ¿Por qué te quiero, señor? Con la novedad que ya te olvidé Y ya no me interesas Mente de ser tan fiel, de besarte los pies Y de estar tras tus recas Y como no ves, si dejamos caer nuestro orgullo en brazos Hay que reconocer lo nuestro, no sé Dios Fuimos todo un fracaso No voy a apostar toda mi libertad a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio Me voy a colgar el café de soltero y sangre en un cirulón Esta noche me estreno y espero que tú No es lo mismo En plan de amor se acabé entre tú y yo He luchado bastante Por mí no quedó el problema, es que tú lo que más colaboraste Y yo ya no te quiero, no te voy a hacer sincero Con la novedad Que no soy tan amante Con la novedad que para mí el rogar nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien después de todo el mal Te deseo buena suerte Voy a intentar encontrar un lugar donde me siempre eres Y creo que al parecer la desea de tu creer Y se llama mujer Y en plan de amor se acabó entre tú y yo He luchado bastante Por mí no quedó el problema, es que tú lo que más colaboraste Y yo ya no te quiero, no te voy a hacer sincero Con la novedad Que no soy tan cantante Eso, eso, eso ¡Si yo ya no te voy, no te voy, no te voy, no te voy ¡Si yo ya no te voy! eigentlich el terror ¡Si yo ya no te voy, no te voy, no te vsal pero al tocar ese ritmo solita, solita se puso a bailar y todos muy asombrados, bailaron, bailando y hicieron bailar y todos quieren bailar fea, todos quisieron bailar y todos quieren bailar fea, todos quisieron bailar y ahora si quieres bailar fea, es que baila bien machino el golemo con machino y fea, como el mojito y fea nadie, baila con la fea, nadie, la que de mi dedo nadie, baila con la fea, nadie, la que de mi dedo solita, solita se puso a bailar, a son de la pizza que no dice mas tiene su forma a que sabe llegar solita, solita se puso a bailar, porque los ojos no dicen mas Pero ya canada no le desea nada, ya no te juro que la pere en la minera, ya la misma tierra somos tu portugas. Pero ya canada no le desea nada, ya no te juro que la pere en la minera, ya la misma tierra somos tu portugas. Pero al tocar ese ritmo, sonidas, solitas se puso a bailar. Y todos los golos, asombrados la vemos, bailamos y hicieron bailar. Y dos lejos al pará Y dos Y se ve bailar Y dos Y reloj al pará Y dos Y se ve bailar No pueden hacerlos más en Chile Gran chicação Así como también ¡T��! ¡Están bien! ¡Están bien ahogados! ¡Instagram de las palabras! ¡ищrol starter! ¡Otra gente bonita! Están muy agradecidos que estén bailando con nosotros, van a la misma tierra. Nos vemos a toda la gente de Tlacuatapec, Mariela, muchas gracias por estar con nosotros, seguimos bailando, seguimos cantando y disfrutando. Cualquier canción, díganos, deseamos que les agradezco a todos ustedes. Queremos que se la pasen de lo mejor, queremos que se den un gran recuerdo de van a la misma tierra. Mi compa, Luis, saludos. Gracias y saludos a toda la gente que nos sigue acompañando, a todos los borrachos. ¡Queremos escuchar el grito de todas las mujeres! Eso, eso, todavía están bien animados, bien animados, compa Guillermo, y queremos que sigan así hasta más. Que se pongan a bailar bien más chido, y que se pongan a gritar más eso. ¿Cómo digamos? Bueno, vamos a ir con más las bendiciones que traemos a la caja con la misma tierra. Esta canción trata, cuando entregamos todo el amor a una persona, nosotros le decimos, sin recibir nada de cambio, ya me cansé y soy la banda de la misa, y yo quiero, por ustedes. Voy a ir a llorar, vamos. Gente de Estado de México, saludos. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga sin fin el secret, ¿A la visita no es que la regasta? Solo que en mi corazón, yo no quiero perdonarte. Yo pido que no lo enfocamos a que no lo haga Yo pido que hay unos que deshacen la cama Siempre suerte para ti te respalda Porque ya me acancé de ser todo porque siempre perdona Que se entrega completo y al final solo recibe solas Porque ya me acancé de ser poniendo todo en mi parte Sé que voy a encontrar amor si se van a desplazar Y el día de hoy no es que todo se me queda Yo pido que hay unos que deshacen la cama Pero ya me acancé y la verdad es que no quiero nada Yo pido que no lo haga cuando se te haga Yo pido que hay unos que deshacen la cama Siempre suerte para ti te daré en España Porque ya me acancé de ser todo porque siempre perdona Que se entrega completo y al final solo recibe solas Porque ya me acancé de estar poniendo todo en mi parte Sé que voy a encontrar amor si se va a dar regresar Yo pido que hay unos que deshacen la cama Yo pido que hay unos que deshacen la cama Pero ya me acancé y la verdad es que no quiero nada Gracias por los aplausos, gracias a toda la gente que canta con nosotros Gracias a toda la gente que aplaude se van derechito al cielo Vamos a seguir adelante con la música Compleciendo pues para toda la gente que nos acompaña Ya no está lloviendo ahora Ya siempre van a arreglar toda la gente para acá Una gotilla ahí nomás Vamos a seguir adelante con la música pues Compleciendo con un palucillo Claro que sí, vamos a seguir complaciendo con más canciones De lo que siguen pidiendo Están pidiendo los temas de las grabaciones de Bando de la misma tierra Estaban pidiendo vlogs El viento de mi abuela Estaban pidiendo más canciones de las grabaciones de Bando de la misma tierra Vamos a avanzar Comple Guillermo con más canciones A lo que siguen van a seguir pensando con la cena ¿Claro que sí, ahora sí? Ahora sí, la gente que tiene las fotos Ella con todo el cariño Sí, ahí le decimos que no es Es para cantar mejor Porque luego son un índice que da nosotros Y nos distraemos mucho la verdad Se nos olviden las canciones Acá ahora se me olvidan a mí Casi no Casi no ¿Qué pasa allá? Casi siempre Sí Hay, 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 hay La gente que le está pidiendo los corriditos por acá de banda de la misma tierra Eso que se llama el viento de mi abuela Oiga, ella ya Y él no me dice que el mafio sería todo mi abuela A mi pura troca, pero Y él no me dice que el mafio sería todo mi abuela Dice que el mafio sería todo mi abuela Pero no sabe nunca rato Si le llega un rato y el viento que se le espera Y a ti le seguirás tu psicología que vive en la chamba Y él no me dice que el mafio sería todo mi abuela Cuando se empieza en el rancho Luego irá a su caballo No lo haré presumido El chaval es bueno, amigo Por eso se le respeta Ese viejo de mi abuela Y él no me dice que el mafio sería todo mi abuela Y él no me dice que el mafio sería todo mi abuela Tienes de palabras, tú sentí que nada, tú se portas y yo fui a la cebada Cuando se vio su rancho, luego me irá a su caballo No estará de presumido, que el chaval fue un amigo Por eso se le respeta, que ese viento se me abuela Con felices, besos y cerezas, chiquitita No comiences a gozar porque se empieza A admirar tu sol igual que la cereza Al primero sigue más, luego le sigue detrás Y no se importa, pierdes la cabeza No se puede resistir a dar un beso Si el canal enamorado pierde el senso Y le dicen con permón, dirá mía por favor Besame en el mundo haciendo son de bien De cabeza, de chiquita, de un labio rojo Como cereza De cabeza, pierde tu boca Que se te mueve y de cerveza Es tan probable que un labio Que se te roja, que la cereza Tus ojos son de alegría Ayuda mía, son mi ilusión Y no se puede resistir a dar un beso Si el canal enamorado pierde el senso Y le dicen con permón, dirá mía por favor Besame que tus besitos son de bien De cabeza, de chiquita, de un labio rojo Como cereza Y la saciedad de tu boca Que se te mueve y de cerveza De cabrón vale de tus labios Y la saciedad de tu boca Y la saciedad de tu boca De la cereza Tus ojos son de alegría Ay vida mía, son mi ilusión Y la saciedad de tu boca 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 Esa vila está morada en el traje de mi chacón Donde vino hace el nido el arroba a la nubeza Esa vila está morada en el traje de mi chacón Donde vino hace el nido el arroba a la nubeza ¡Bien! ¡Bien! Esa vila está morada en el traje de mi chacón Donde vino hace el nido el arroba a la nubeza Donde vino hace el nido el arroba a la nubeza ¡Bien! 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 ¡Dale no va a haber! Que ella fuera mi mujer, yo fuera su marido Que ella fuera mi mujer, yo fuera su marido Que ella 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 fuera su marido Ahora lo conseguimos con las emitas El zapatito ¡Ah que llovidón está dando Guillermo! Un llovidón rico en el chiquito Dame poquito a poquito Poquito no más Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir adelante con la voz Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Muchas gracias por seguir aquí Acompañando a sus amigos A pesar de la lluvia Muchísimas gracias por seguir bailando Y seguir cantando las canciones de mis amigos Y las manda a la misma tierra Vamos a avanzar con la voz Saludos a toda la gente Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Porque nos han solicitado toda la gente Ahora vamos a seguir un poquito fuerte la lluvia poquito poquito no más vamos a ver esa canción por acá que nos solicitaran con todo el cariño de esta grabación de banda de la misma tierra y si le hago caso al diablo hay amor y si le hago caso al diablo y si le hago caso al diablo Cuando en mi amor se quede Que me guíe en un mes Y lo vuelvo por Dios y su sexismo Hacerte con su control Y salió en mi vida y la situación Y si le hago casas al diablo Cuando me digan por Dios Que tu venza son tan rígidos Y que la gente de mi Cristo Si tu venza un poco de la vida Nos manda la mano en tu corazón Si volvemos y morremos en el cielo Si nos están dando un adiós Si tu venza son por lejos Al infierno me parezco un delito Y pensar Que les puede pasar Algunos me dan mano O algunos ¿Verdad? Están tratando de... Y si le hago casas al diablo Cuando ven y le conseguí ¿Verdad? 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 Estar a tu lado Soy gobernero, me gusta ser hermano Un caído de los hombres Hoy pregunto sobre el perro largo Y nunca me creo de alguna mujer No tengo amores, herencia es ninguna De los placeres, me gusta ir Y a mis amigos les doy un consejo Que sigan el diablo y serán muy felices Muchas mujeres, me pasa que he visto Pásame a besarte, me va a decir Pero mi vida es amor por el mundo Solo tengo un recuerdo de mi Y no se olviden que soy gobernero Que en cambio hay dinero y que soy muy feliz Muchas mujeres, me pasa que he visto Pásame a besarte, me va a decir Pero mi vida es amor por el mundo Solo tengo un recuerdo de mi Pero mi vida es amor por el mundo Pero me va a decir con las temas Elice de las noches que le están pidiendo hasta el tema Esto que se llama Juan Paul de Dado ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos por los bobillos y los bolillos con los bolillos y los bolillos sonidos ¡Sanpantayle, sanpantayle, mamá! ¡Sanpantayla, sanpantayle, sanpantayle! ¡A quest! ¡Gracias! 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 Tuve una cerraza, ya no traigo que es por mí La fiesta de ocupar, con un poquito de princesa que este cuerpo se ha acabado No lo sé descubrir, para que ese sonido no te voy a permitir Que no me hace vivir, pero no funcionó Lleveme así por vivir, y descubre que no te lo voy a hacer Que no me sonido eterno, y ahora me cuera Tienes que la verdad no me interesa, no te pierdas cuando ves Y chate con el cerveza, y en un prevención Para ti si es normal, con un poquito de princesa que este cuerpo se ha acabado No lo sé discutir, para que ese sonido no te voy a permitir Que no me hace vivir, pero no funcionó Te vendí haciendo una idea, y las fuerzas de tu cuerpo van a hacer que me confesan Yo ya tengo quien me encuera Yo ya tengo quien me encuera Y yo fue responsable de dolor, salida, sorpresa de tu cuerpo Y él fue incompetente, como su mamá, que cuando tu yo no Quien se quería lastimarte, cuando yo me lo prometí Y él fue responsable de dolor, y en los ojos valorarte Y él fue de tu invitación, para que se me quiera dar tanto un cubrida Y él fue de tu compromiso, y él fue de tu amor Quien se quería poner todo lo que te atropea Y él fue de esa libertad, para ser perdida Me lo quisiera topar Ya me dio oportunidad, ya te quiero ir a jugar Tengo la palabra limpia, disponible para fregar Cariñoso y del gallizón, de la lluvia que machista A mí para no conformar Tengo esa oportunidad, y si me siento perdida Cuando escucharás tu beso, te seguro llamarás Me dirás que no perdones, mande mil explicaciones Se va a querer en realidad, y de que estaría ¿Por qué no te haces que mi vida? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué no te voy a jugar? ¿Por qué no te voy a jugar? ¿Por qué no te voy a jugar? Dame la oportunidad, ya te quiero enamorar Tengo la palabra limpia, y si me siento perdida Cariñoso y del gallizón, de la lluvia que machista A mí para no conformar Tu voz de la oportunidad, y si me siento perdida Cuando escucharás tu beso, te seguro llamarás Me dirás que no perdones, mande mil explicaciones Te va a querer en realidad Mil mentiras te dirás Algo en ese cabo con un nuevo besito, banda de la misma tierra Nos pueden pedir en la radio, hay que nos apoyen por ahí en la radio En la televisión, vamos a seguir adelante con la música Saludos a Pedro, vamos a seguir adelante con la música Con Parfredo, que seguimos viejón Vamos a ver el mayorito, regalo a todos los cariños Y sermente, regalo con los chomis, y también Juli Con todo el cariño de los chomis, y también Juli Vamos a ver el mayorito y para los fansacados que se encuentran por ahí ¡Ale, valísios! ¡Vadísima tierra! 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar con la música del cielo Joraré cuatro palomas, jornaditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Bocas, mineras y flores, ese día voy a adornar Hoy por ser cumpleaños de ritmos a cantar Gracias, Marilita Vamos a empezar con la música, nos debemos llamar a la misma tierra ¿Qué es? ¡Roy! 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 Hoy por seríamos los de la música que van a seguir vistiando y nos ag철an ¡Roy! 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 ¡Zooook! Regresao Cuando gana la patrón Y amanece como el técnico levanta Y su herida sonido por su gente En la broca su ganancia se presenta Que los pernos son los circuncantes Y a mujeres son dos pinos y las armas Hay licencia para hacer cualquier mal Si la buce de él está para adorarle Si es que debe de mi tierra es culpa Su parada es una firma y se desperta Maldito es el hombre de su padre Se retima porque las reyes su sangre El muchacho detalliza todas las ganas El amor y el amor en toda la cama Un 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 El negocio respaldó por su gente Por eso es que debe de su bien al formato Por todo lo reconociense muchacho Más aleluya fuerte que le canta Sobre todo cuando va en Semana Santa Una plebita muy bien seleccionada Con sus compas que seguido lo acompaña Chimboteando en la música y el viento Y en la playa luego le hace una hora Se desigua por ser si buena gente Respeta a veces sencillo y no lo quiere Él disfruta que distante de la vida Quiere mucho y cuida vida de su familia Que ese niño siempre ha sido responsable Orgulloso de las manos que lo guía El muchacho detalliza todas las ganas El amor y el amor en toda la cama Un 30, 30, 30, 30, 30, 30 De regreso respaldó por su gente Por eso es que debe de su bien al formato Con todo lo reconociense muchacho Es que se llame la chelta Porque así pasen los compas que nos pidieron A toda la raza de Moreno Pariante ¡Vinche! La justicia es la gente ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Arriba la ruta sin hablar! ¡Qué tal señor Moreno? Yo soy ranchero, junto al caballo, ya yo peleó Con una banda y con un martero Yo me amanezco cuando pisteo Como desco a la fachada del sismo Listo para pegar cualquier rinco De sol arraigo bastante estilo Por si me toco algún enemigo Soy un hombre de tres clientes Pero las bolsas de antes Me gusta darle todos mis gustos Si no es de gusto, para que vienes Yo soy artista, pero me siento Ponte los brazos, donde a nuestro espejo Si no es de gusto, yo les invito Porque me siento y ando contento Es la misma tierra Yo me despido por mi caballo Bailando duro por río bravo Yo soy rancherito Adiós Nevitas, adiós Nevitas Vamos a seguir, vamos a seguir con más canciones de los rancheritos que traemos En el tercero de los rancheritos que traen ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos con más música a sus amigos de Banda La Misma Tierra para que sigan pisciando y sigan bailando bien, bien, bien noche. Compa Guillermo, saludos de la raza, de nuevo, dejo. Vamos a seguir adelante con las grabaciones de Banda La Misma Tierra. Algo que nos pidieron por allá para Trácala, dice, es lo que se llama Discúlpame. Y es que se llama Discúlpame. Y no te perdón por no ser todo lo que tú creías o si alguna vez piensas de que te llenaría si está mi esposa dentro de tu sonrisa Y no te perdón porque nunca querías empatear Y por ese rumbo me he quedado a tu lado Aunque a veces no me hayas hecho daño Discúlpame por escucharte cuando me asesinabas Por cuidar tus sueños en cualquier momento Por ser todo mi agua te gustarías Discúlpame por pensar en ti si no te lo mereces Y por creer a veces que también me quieres Discúlpame por haber sido tan idiota Tantas veces Tantas veces Discúlpame por escucharte cuando necesitabas Por cuidar tus sueños en cualquier momento Discúlpame por escucharte cuando necesitabas Discúlpame por pensar en ti si no te lo mereces Y por creer a veces que también me quieres Discúlpame por haber sido tan idiota Tantas veces Tantas veces Tantas veces Discúlpame por haber sido tan divino Tantas veces Tantas veces Tantas veces Y por mí, tú y yo Mi corazón no sabe de mí, pero por mí Mi corazón, mi corazón, mi corazón duro Todo quiera que lo siente, todo es mi mundo que te lo cura Mi corazón, mi corazón, mi corazón duro El gente es mi vida y mi fe, sobreviviendo todo el mundo que te lo cura Mi corazón El gente es mi vida y mi corazón El gente es mi vida y mi corazón Todo es posible, todo es posible Que tengas en mi vida y en tu silencio A la luz golpeando a mi amor y aún se fríe Mi corazón, mi corazón, mi corazón duro Todo quiera que lo siente, todo es mi mundo que te lo cura Mi corazón, mi corazón, mi corazón duro El gente es mi vida y mi fe, sobreviviendo todo el mundo que te lo cura Mi corazón, mi corazón duro Mi corazón, mi corazón duro Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Y las mujeres, mi delirio Y las bandas, el sexo Y los carros de por mí El burrano es la nevada Y escuchar la visión Y escuchar la visión en mi voz Soy buscado por los leyes De mi fe, de tres países Aventuras con las armas Miento caro cicatrices Pero sé que me reconvencen Con muchas horas felices Que los queridos Y los queridos El cuero Perdón Me dan cuidado Colcaídos Tengo un chile De grandes Tienes que ha mirado En la boca En el cielo oscuro Que el amor No ha faltado ¡Sinero! ¡Sinero! ¡Y eso es todo! ¡Voy en el norte! ¡Voy a cruzar! ¡Voy a cruzar! ¡Y eso es todo! ¡Voy a cruzar! ¡Voy a cruzar! ¡Y eso es todo! ¡Sinero! ¡Y eso es todo! ¡Muchas vidas! ¡Sinero! ¡Y eso es todo! ¡No es lo que hicimos! ¡Y eso es lo que hicimos! ¡Y eso es todo! ¡Se subió! ¡Y eso es todo! Y yo te amo y te bebé, cuando vio la pared Hay orejo y me despido, tengo clientes que me esperan Mi gracia es mi destino, hace un día que me duele Hay brillantes y hay peligro, busques a decirle Bueno, sí, quedamos en una relación de banda de la misma tierra Gracias por los aplausos, gracias Vamos a seguir adelante, grabando la música, para toda esa gente bonita que nos acompaña Saludos para el compa Andrés que anda por ahí piseando, saludotes El compa Chavé, saludos a toda la raza, para allá de Cinebra que nos acompaña Vamos a seguir adelante, grabando la música, para toda la gente que anda por ahí piseando, saludos Claro que sí, vamos a avanzar con más de lo que estaban pidiendo hace ratito por ahí La gente que anda piseando Ándale pues, a toda la gente que anda piseando, a todos los que somos de rancho Hombre de rancho, dice y suena más o menos, así dice Soy un hombre que vengo de rancho, y me gustan las cosas de emplear ¿Quién te va a volver a haberme escogido? Mujer validosa, si tú ni me hablabas ¿Quién te va volver a haberme escogido? Mujer validosa, si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino, y que soy un gallito de trabas Que me gusta darle gusto al gusto, y me pierdo unos días, sin darte la cara Que me importa que cuando regrese la dueña de mi alma, se encuentre enojada Que me gusta buscarlo, tomar, gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar tu canción preferida Si en el rancho piseaba y cantabas hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrollabas al oírme cantar, ahí en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrollabas al oírme cantar, ahí en la ranchería El dinero no es toda mi vida, muy bien placeres me gusta gastarlo Las mujeres los medios sentados, lesiones que nunca se han olvidado Y no pienso pasarme la vida sufriendo y quedando si me has olvidado No me gusta lo que quiero de tomar y gozarte de oídas Tú ya sabes que dónde viste de cantar tu canción preferida Si en mi rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrollabas a lo irme a cantar ahí en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrollabas a lo irme a cantar ahí en la ranchería Y no me gustó, no me gustó, no me gustó Y no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó Y no me gustó, 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 no me Saludos con el comité, a la licencia y a la licencia, con la licencia y a la licencia y a la licencia y a la licencia. El rey de la luna es un mismo, el de no la marcha de su corazón, la plaza de la expresión. Maño en su correa, también en su sueño, por acuérdense en un barco o recimo patao. Porque el río encaminado El mar se rejó De la roja de su juicio Lo vieron la última vez De manos que escribió Y para siempre se fue Para que se rejó Tengo amigos cachorros, un morridor ¡Venga, chay! ¡Venga, chay! ¡Venga, chay! El escarremuto Y por el paso no me pereció Te amas a volver Un padre viejo y querido Un mario a quien se nos fue Vamos y vamos, vamos a dejar tu margen de atrás de la ruta que andaba diciendo Y daba vueltas el bolino de ese icono, más o menos así llegaba Y la daba, ¿no? ¡Uy, yo! ¡Ea! Ahí le va mi copetito, póngase las pilas de aquí, denle vueltas al bolino ¡Pero no! ¡Pero no! La de la ruta se murió, cuando yo quería somarme, no supieron que decirme Y tuvieron que invitarte, alma mía de mis amores, que cosas no eran grandes Dice que te hace un segundo, que la deje bienvenida Pero no con mucho corte, para que le dé esa herida Y decirle a mi amor, que le entrará a la movida La cabeza se murió y no deja de girar Porque muchos la compresan, pero quieren la compresa Eso sí que después de tu negocio, no me van a negar No me gustan los ojos, no besan orejas No me gustan los ojos, no besan orejas No me gustan los ojos, no besan orejas Para pasearnos, girar con tus manos Que no te acuerdas de aquellas felices carreras Que no escuchabas en tu delicioso brazo Me golpea bien que me guiar de tu corazón Antes de verte, aleluya rompe ¡Aquí va! ¡Soy un pobre calvinante, compa, mi hermano! ¡Quiero pa' delante, pa' delante! Eso dice más o menos así, ¿no? ¡Viano Martín! ¡iringaano! Soy un pobre calvinante Que no sé si el olvido O se vive donde vengo Y yo ahorita estoy Vamos a vivir con el mundo Ahí quedas gracias a los dos O se conoce como mi mundo Y su pecho no me pierde Y su pecho no me pierde Vamos a conocer mi madre Y su pecho no se pierde Ahí quedas gracias a los dos O se vive donde vengo Y su pecho no me pierde Y el alma al sol se murió Y no le trae ya conmai Pero llegan las heridas Y no le trae ya conmai Y no le trae ya conmai Y no le trae ya conmai Y el alma al sol Y el alma al sol Y la trae ya conmai Y el alma al sol Y la trae ya conmai Y el alma al sol